Con tentación, ahora, con la faraona y la pantoja de Cuba, a juego. Dime que hago, para arrancarle de una vez por todas a mi piel sus besos, para quitarle el antojo a mi boca de sentir su aliento, para dormir ya tranquila mis noches sin desear su cuerpo, tú le conoces quizás más que yo, también fuiste su amiga. ¿Crees que te ama? Porque con bañas aún te convence de ir a su cama, para sentirse realmente un hombre a las dos o se engaña, hasta de darle placer a ese hombre y calmarle las ganas, hablemos hoy de mujer a mujer, rompele el alma. Dale veneno, sin que que le amas y mátale poco a poco con tus besos, hasta que se arrasque al frente de las dos suplicando respeto, y pida perdón llorando y sufriendo en su propio infierno. Dale veneno, haz lo que suplique, que llore y que grite de nuevo, nunca quiero, hasta que se quede sin sangre, su suena sin alma, su cuerpo, hasta que reviente al frente de las dos. Dale veneno. Creen que las ama, porque con bañas aún las convence de ir a su cama, para sentirse realmente un hombre a las tres no se engaña, hasta de darle a ese tipo el placer y calmarle las ganas, hablemos hoy de mujer a mujer, rompan el alma. Dale veneno, sin que que le amas y mátale poco a poco con tus besos, hasta que se arrasque al frente de las tres suplicando respeto, y pida perdón llorando y sufriendo en su propio infierno. Dale veneno. Dale veneno. Dale que suplique, que llorique, que grite de nuevo, te quiero, hasta que se quede sin sangre, sus penas sin alma, su cuerpo, hasta que reviente al frente de las tres. Dale veneno. Envenenalo hasta que venga llorando y sufriendo Que suplique, que llore y que grite de nuevo te quiero Sin compasión, hazle sentir todo el daño que nos ha hecho Finge que le amas, que sea nuestra venganza ¡Dale veneno! ¡Dale veneno! ¡Dale veneno! ¡Dale veneno!